El decreto 1278 hace lo siguiente, en primer lugar dice que son funcionarios públicos los directores en representación del Estado que se sientan en la silla del directorio. Y también regula una retribución, regula una retribución según dos casos especiales. Me voy a referir al primero porque parece enfocado en esto la noticia, que son aquellos directores que además tienen algún cargo o desempeño en alguna función en la Administración Pública Nacional y reciben una retribución. Lo digo porque es mi caso, yo tengo mi sueldo como Secretario de Estado, que es el mismo de todos los Secretarios de Estado fijados por la jerarquía y por la escala salarial del Estado. Pero yo me siento en el directorio de Siderar, y Siderar regula un honorario. ¿Qué pasaba? Bueno, muchos directores por el Estado Nacional de épocas anteriores habían renunciado a recibir ese honorario, con lo cual se lo quedaba la compañía. Otros lo cobraban y había una discusión acerca de si correspondía o no correspondía. Bueno, eso se ha terminado con el decreto 1278 que dice lo siguiente, los directores por el Estado Nacional, designados por el Estado Nacional, que revisten en un directorio de una compañía, no cobran el equivalente a los demás directores, o sea, el honorario que regula la empresa, sino que si además reciben un sueldo del Estado y su tarea está en el Estado, porque nuestra idea es profesionalizar la función, que sean funcionarios públicos los que además, conociendo del área, conociendo de las cuestiones, tengan una silla o participen dentro de estos directorios, reciben un plus. Un plus, listo, se acabó la noticia, no cobran el salario, el honorario que regula el directorio, cobran un plus que lo paga el Estado Nacional. Un plus que lo paga el Estado Nacional, eso es lo que pagan. Por ese plus más su salario, pagan impuesto a las ganancias, o sea, yo no pedí ni quiero no pagar impuesto a las ganancias. Y los demás directores lo mismo, cobran su salario, los que son funcionarios también, y bueno, todos son funcionarios, pero los que tienen otro salario por el Estado, y cobran un plus, ahora voy a hablar de magnitudes. ¿Por qué? Porque si no, uno que estaba en Siderar, recibía tal honorario, bueno, de 6 a 65, y era muy injusto, y como la función era una función suplementaria a la función que desempeñaba en el Estado, regulamos un honorario idéntico para todos, para todos estos directores, sobre ese plus pagan impuesto a las ganancias. Le pregunto al señor periodista de la Nación, ¿cómo van a pagar impuesto a las ganancias sobre el honorario que fija la empresa pero que no cobran? Supongamos, por caso, puse un ejemplo que facilita los números, que cobra en el Estado 15.000 pesos, ahí puse 15.397, pues tiene que ver con la tablita del impuesto a las ganancias y bueno, pero 15.397 cobra como sueldo bruto en el Estado Nacional. ¿Qué pasa? ¿Es como dice el diario La Nación o como deja entender que además de eso cobra los 10.000? No. Según el decreto 1.278, lo que cobran todos los directores por el Estado Nacional que además tienen una función pública, es hasta un tope de 4.600 pesos, 4.603 pesos. Entonces recibe 4.600 pesos, pero es mentira que los recibe. Primero no los recibe la empresa. ¿Cómo hacemos esto? La empresa lo deposita en una cuenta del Estado, cosa que estaba dicho en la nota con una implicación de que lo ponen en la cuenta número tanto. Bueno, se lo deposita al Estado los 18.000, la empresa se lo da al Estado. ¿Qué recibe el director? De la empresa nada, recibe del Estado. ¿Cuánto? 4.600 pesos, menos autónomos, que lo tiene que pagar el director de su bolsillo, porque todos los directores por la reglamentación de la FIP son autónomos, menos el impuesto a las ganancias sobre los 4.000 adicionales que cobró, 4.600 que cobró, queda para este caso 1.611. O sea que por ser director, en lugar de recibir los 10.000, recibe un plus de 2.188 pesos. ¿Queda claro? Decide, recibe 2.188 pesos. ¿Por qué hicimos esto? Porque consideramos, consideró la Presidenta de la Nación en este decreto, que por desempeñarse en una empresa como director, era una carga adicional de trabajo que debía ser fuera de sus horarios de trabajo y por tanto se le pagaba una adicional. Ese adicional que se le paga son 2.200 pesos aproximadamente. ¿Paga ganancias? Sí paga ganancias. ¿Pedí que no pagara ganancias? No. Lo único que le dije a la empresa es no le retengas, miren qué cosa tonta y obvia, no le retengas 6.300 de ganancia, que es lo que le retenía a la empresa privada sobre los 18, porque si no llegaríamos a la tonta situación que él recibe 4.000 pero le han retenido 6.000 por un sueldo bruto de 4.000. Entonces llegamos a la situación de que el director por el Estado Nacional tiene que pagar por trabajar. Un impuesto a la ganancia mayor que lo que le retribuye el Estado Nacional por su función.